hola amigos como están bienvenidos a mi canal una vez más hoy les tengo unas dulces vamos a hacer como estamos en el mes de diciembre vamos a hacer unos dulcecitos de prexos de miniatura le voy a dar la receta para que ustedes lo puedan hacer es bien fácil ok pues amigos para hacer estos deliciosos chocolatitos complejos necesitamos un molde con papel manteca vamos a necesitar estos precios que son de miniatura chiquitos como unos 20 o 30 la cantidad que ustedes quieran hacer aquí yo tengo pecanas tostadas ligeramente traten que estén enteras a mí me tocaron algunos pedacitos no lo voy a usar también esto tengo estos chocolatitos kissings no pueden usar el chocolate que ustedes quieran puede usar este semi dulce chocolate yo también compré estos que también salieron ricos pueden hacerlo de los chocolates que pueden encontrar en realidad se encuentran el chocolate rollo sería fantástico pero lo busqué lo busqué no lo pude encontrar por eso lo voy a hacer de esta forma y es bien fácil yo tengo mi horno precalentado a 300 grados fahrenheit lo único que voy a hacer es escoger estos estos miniaturas de precios y ponerlos en orden aquí esto es delicioso como aperitivo o poder dulce para los niños o no solamente para los niños para los grandes también cuando tienes invitados en casa y los pones pues ahí para que vayan comiendo para después de la comida como ustedes quieran verdad es bien fácil de hacer es riquísimo porque los precios pues tienen estas miniaturas tienen un poquito no tanta sal pero son no son dulces y entonces esto ahora lo que voy a hacer es que voy a abrir cada chocolatito de estos lo voy a hacer de este porque este es más fácil y no tienen que dejar que se derrita por completo como les digo porque si no pues no no va a salir bien verdad simplemente que esté suavecito entonces yo voy a abrir cada uno de estos para ponerlos en esta sobre los presos ok pues amigos ya le puse los chocolatitos aquí encima lo voy a llevar al horno esto se va a llevar al horno solamente de 3 a 4 minutos horno 300 grados fahrenheit pero mantengan un ojo en esto porque ustedes no quieren que se derrita simplemente que esté suavecito ok pues amigos esto está calientito ahora lo que tengo que hacer aprovechar que está caliente para ponerles el este está rota no tienen que tener una las pecanas que estén pues esto enteras verdad y simplemente las vamos a ir aplastando así ver el chocolate está de re casi derretido no retido está bien esto suavecito y a mí se me hace más fácil poner esto procuren que las pecanas estén enteras a mí me tocaron unas pantarrotas pero está bien todavía trabaja entonces simplemente aplastan así entonces esto lo ponen en la nevera por unos cuantos minutos a lo que se enfríe el chocolate y esto es delicioso amigos les recomiendo que lo hagan es bien fácil de hacer esto estuvo 4 minutos en mi horno pero como les digo todos los hornos son diferentes siempre más que tengan un ojo pues amigos esto va a ir a la nevera por unos minutos a lo que el chocolate se enfríe ok pues amigos yo ya había hecho esto temprano lo hice con diferentes chocolates así fue que salió simplemente pues ya está frío lo único que hago es ponerlo en este bolsito de navidad de un árbol de cristal y simplemente lo van colocando aquí está delicioso ya está frío ya se puede comer yo pienso que esto es un delicioso apretivo no apretivo esto chocolatitos para comer en la navidad o en cualquier tipo del año se los recomiendo de verdad son riquísimos y nada esto espero que lo puedan hacer esto me lo voy a comer yo pues amigos espero que esta receta haya sido de la de la de ustedes es tan delicioso ya lo probé nos vemos en la próxima con otra receta más y por favor háganlo ok y me dejan su comentario chao gracias